Estoy follando bien rico Que pasaste Me estoy tuyo en los micros y bienvenido con El salido decrépite de que me era 10 minutos 4, capítulo 6 Acabo de romper el botón De mi teclado Guioman Puta espada, espérate que me voy a hacer Un escudo, nada más que para ti ¿A dónde vamos a ir hoy? Cuéntamelo ¿Cómo se hacía el escudo? Se hacía así, mira ¿Cómo se hacía? No lo sé Creo, espera Creo que era A ver, déjame el hierro Que te lo intento hacer yo Son dos de hierro, ¿verdad? Déjamelo Son dos de hierro, ¿verdad? ¿Que lo he hecho tan poco? No, era así Con uno, creo ¿No será hierro? O sea, todo rodeado de hierro Y uno de madera en medio No Es uno de hierro ¿Cómo coño era? ¿Cómo era el puto escudo? No me acuerdo No sé ¿Qué pasa? Que somos mancos ¿Cómo es? ¿Cuándo? Espérate Ah, coño Yo qué sé Pensé que lo decías Porque era lo más simple del mundo Vale, parece Ahora Voy a hacerla Mira mi huevo Y tenía que salir un pollo Tengo escudo Pues venga ¿A dónde vamos ahora? Bueno, pues Opino Luego existo ¿Cómo lo hiciste? Que yo también quiero uno Uno de hierro Arriba en medio Todo lo de abajo Uno de hierro Ah, te lo hago yo Sí, mejor Porque yo no me he enterado de nada Toma mierda Porque ya de la que estoy Pues lo uso Guay, ¿no? Vale Vamos a ir hoy ¿Y el escudo? Te lo he pasado Ah, que lo tengo yo encima Coño, joder Podemos ir ¿Cómo se usa esto? A clic derecho Sí Podemos ir donde lo dejamos En el capítulo anterior Quémate, perra Vamos Cuidado, Guioman Vale Iba a lanzar un flechazo Y me das Porque eres así Uy, se me hace súper raro Llevar el escudo La primera vez que llevo un escudo En algo así Y mira que lleva tiempo, eh Bueno, es que también hace Que no juego al Minecraft Yo La que lia a Moki Buah Uy, 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 uy Los saltos Es que a quién se le ocurre Podemos ir para allá Que ya hay Y otra vez que salgo de casa Sin bloques Podemos ir para allá Que dice Caminito O podemos ir al Lucky Block Allí hay muchos spawners, eh Tiene la pinta Solo por lo grande Que es todo esto Oh, iba a dos Oh, iba a dos Oh, iba a dos A ver Tío, que me ha dado un flechazo Y me ha mandado el quinto Coño Hola Que Si, si, si Que estoy concentrado Perdón No, no, que es esto Pero que tiene un escudo Y un hacha de diamante Que me estás contando El zombi este Podría darme el hacha de diamante Madre mía, chaval Y ese pedazo retroceso Se me ha tirado ¿Ve? Que sí, que sí Que me ha echado a mí también para atrás Madre mía Me cago en Dios Me tiene un mejor arquero, hombre Me cago en... Mira Puta raza Madre mía Del amor santo Y no hemos llegado a entrar abajo, eh Madre mía Yo me esperaba unos esqueletitos Una tontería Cuando lo he visto al lejos He perdido hasta el escudo Fíjate lo que te digo No, lo tengo yo Lo tengo yo Ah, dámelo, dámelo Dámelo Madre mía Es que he ido a romper el spawner Me ha pegado Y me ha lanzado el vacío, tío No es que te haya... Es que tenía retroceso O no sé cómo se llama eso De que empuja Sí, sí Super mazo Que me ha lanzado al vacío Madre mía Aquí va a haber quickflicks Ahí arriba yo Mira ¡Lul! ¡Llamante! Lo podemos dejar Sí, sí, sí Pero quiero ver cuántas menas hay Esto es lana Un par de ellas, eh Sí, por lo que veo, sí Sí, un par de menas No sé si habrá algún cofre escondido Porque el... Killer Q3 es así Siempre esconde algún cofre En estas cosas Otro zombie y otro arquero Venga, me cago en Dios Ven aquí Que vamos a pegarnos tú y yo De hostias ¿De dónde aparecen? Y hombre Te muerdo la vida Ah, vale, que son normales Aparecen por oscuridad La espada esta de oro Mete que no es normal Bien Pero la putada Que como es de oro Esto va a romper En cuando yo diga Cataclismo Mira Mira ahí arriba El spawner que hay Y de araña Creo que Sí Y mira lo que hay aquí abajo La fortaleza de Willy Fox Chaval Que se daba vueltas al mundo Pero yo sé que tenía una fortaleza Yo se la vi La fortaleza Yo se la vi La fortaleza Yo se la vi Tenía que haber esqueletos Moneda ¿Y ahora yo qué? Bueno No sé si bajar contigo Para ayudarte Taca 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 Aquí hay un creeper Taca 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 Pero si no tengo vida Taca Porque tiene un bloque de piedra En la cabeza Taca Taca Con taca 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 Y fuera Que rabia Me da fallar Mira, mira todo eso Mira, chaval ¿Pero esto qué? ¿Cuarto milenio? A ver si puedo matar al creeper Aunque sea Se queman, se queman Yo creo que aquí muero, eh Es que a ver Me la puedo jugar Bajar con el espada de oro Con el espada de oro Pero el problema Y el miedo que tengo Son los creeper Los cuales estoy intentando matar Pero como hay esqueletos Que me están dando por culo Yo ya me he cargado Un par de spawners Madre mía la voz tú ahí Un spawner de ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño? ¡Socorro! Sí, sí, grita, grita ¡Uy, va! ¿Te ha sonado? Que ha abierto una jaula Creepy ¡Socorro! ¿Se van a matar? ¡No se hago así! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué me la estoy jugando yo En esta serie? Y tú estás haciendo nada Cuando suele ser del revés, eh Suele ser del revés Tú lo has dicho ¡Túmanme! ¡Tío, mi cosa! Que no me acostumbro a lo de que No me acostumbro a lo de que aquí empujas Me he quedado sin flechas Creepy, mi cosa Están ahí Me han... Me cago en... Te han tirado Creepy, tienes un spawner No, pero si pegaron ¡Juiva! Pero que estoy desarmado Dejadme Pero creo que no llego a él No llego a él ¡Que me deje! Pero si es que tienes que bajar Creepy ¡Que estoy intentándolo! ¡Pero es que hay mucha mierda! Joder, hermano Tengo que comer Porque tengo pocos corazones Creo que por una vez Agradecería que el creeper Haga boom Y se caigan todos al vacío ¡Que me va! ¡Mira! ¡Hoy va! Me la tengo que jugar ¡Ihhh! ¡Uf! 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 ¡Qué jugadón! Me acabo de marcar ¡Madre tú! ¡Hoy va! ¡Nene! Tranquilízate Tengo dos monedas ¿Sabes? Para las tragapebras Estoy haciendo Les estoy haciendo pelota ¡Uy! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Me la jugo! ¡Juan, pegales por detrás o algo! Por detrás Por detrás Y se ocupa del disco ¡Cabrón! ¡Pero mira que miro! ¡Pero mira todo lo que tengo detrás! ¡Está joey! Igual que yo antes Y no me ha querido ayuda ¡Hijo perro! ¡Hijo perro! ¡No! ¡No! ¡Muy rico! ¡Era imposible! ¡Eh! ¡Más! ¡Hijo de puta! ¡Ah, ya voy! ¡Imposible, eh! Ah, vale Está aquí Necesito mis cosas Vale Un spawner menos ¡Kyoman! ¡Prepárate cuando te diga ya! Ya ¡Ja, ja! ¡Cuando! ¡Cuando lo diga yo! Espérate, espérate Que estoy con el spawner ¡Kyoman! ¡Que me van a volver a matar! Que estoy con el spawner Tranquilo Tú Juega Prepara el TP ¡Ay! ¡Jodre mío! Otro spawner menos ¡Kyoman! Pero casi puedo yo Romper los TP Los TP los... ¡Pero que me van a matar! Bueno ¿Y qué le hago, tío? Hay que sacrificar Si igual que yo antes ¡Hala! Otro spawner menos ¿Qué queda? ¿Qué spawner queda? ¿Qué? ¿Qué poner queda? De Creepy Creo que ninguno ¡Boom! Bueno, pues Creepy Tendrás que volverte Pa... Pa pegar Los huevos Aquí el cerro me quedo ¡Hala! Toma por culo Coño ya ¡Uy! Ahora me he caído yo Pero Don't Happen Nothing ¿Cuándo me regenere? Me regenero A ver, me pongo esto aquí Me voy a poner la espada de hierro Porque... Don't Happen Nothing Voy a mirar La puedo liar La voy a liar ¿Vale Creepy? ¿Te parece bien? Fuera Creepy, ¿te parece bien que la lie? A ver Vale Tú atento Vale A tomar por culo Sí que la he liado, sí ¡Ea! ¡Tos muertos! ¡Una mierda! ¡No han muerto! Vale ¡Madre mía! Bueno Han muerto unos cuantos ¿Tienes redstone encima? No Yo también lo he pensado Es que ya he hecho ¿La tenete, verdad? Lo he hecho Lo que pasa es que Creo que he tirado la redstone Sin darme cuenta La que tenía ¿Dónde tengo la espada? ¿Se te habrá roto? Quita que... No te he dado de milagro Ya está ¡Buah! Y eso lo he abierto yo Es lo que yo habría antes ¡Ea! No se ha abierto nada ¿No había nada? Sí que había, sí Me llevé lo más importante ¡Oh, cabrón! Esto lo cabía ¡Uy va! ¡Bien! Y yo jugándomela Y tú aquí haciendo... Y tengo dos monedas Y otras dos Tiene dos monedas Y otras dos ¡Nos vamos a hinchar! Ahí hago los horno No tiene pinta Pues mira, aquí hay una flecha resto Pues mira, me la voy a llevar Para otro caso Y aquí hay... Y bueno, y losas Las losas no sé Me las llevo por llevármelas Hay que llevarlo, tío Y hierro Sí, coño Claro, con eso yo lo abrí antes Y tiene que aparecer un creeper aquí ¡Te meto! Coge el hierro ¡Te meto! ¿Sabes que está solo en la planta baja Y que hay que subir arriba del todo? Sí, 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 sí Lo sé Oh my god Cierto, aquí hay una esmeralda Esmerildu ¡Pum! Vale, vamos a pillar esto ¡Madre mía! Oye, aquí Killer Creeper Le ha dado por querer joder, ¿eh? Otra moneda Dios santo, que mal hemos pasado Tengo tres monedas De la cara a ver Ok Creo que va siendo ¿Y si cada una son dos usos o tres? Pues va siendo la de que nos vayamos Trasca, tras Trasca, tras Cuando subas me hago TP Tío, que el TP El TP es trampa Creepy Lo siento mucho Pero el TP es trampa Sí, 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 sí El TP es trampa Porque con el TP Nos podemos salvar de muchas cosas Y así no tiene gracia Porque tú te has salvado de muchas cosas con el TP Y yo también En el último capítulo Así que A partir de ahora ¿Y en este? A partir de ahora ¡Holi! ¿A partir de ahora qué? A partir de ahora El TP Solo en ciertas condiciones Muy bueno Ciertas condiciones Cago en diez A que te mete un flechazo ¡No! Vámonos, vámonos, vámonos Las condiciones son las siguientes ¡Madre mía, chaval! Es que llego aquí ya Si te estás cayendo al vacío Puedes usar TP Para no perder tus cosas Claro ¿Y qué hemos hecho? Vale Si te mueres Y llegas al principio Puedes usar TP Para llegar a donde está el otro rápidamente Vale Pero ya está Si te caes a un sitio Te jodes Como nos hemos jodido ahora No Sí Vale Si no pierde gracia ¿A que sí? A ver, vamos a poner esto Ahí a quemar bravo Oye, pues yo me quiero ir Yo las Voy a la traga perra ya Sí, yo también Voy a poner esto a quemar O sea, no lo uso Pero Espera Espérate que estoy guardando la mierda ¿Sabes? ¡Ay! Olor de culo Se me escapa un pedo ¿Dónde estaba la traga perra? Siempre se me olvida Idem Aquí Ahí Y va con dos huevos saltando Es que no lo entiendo Ala No, esta vez me la ha quitado La moneda, el tirón Hostia, pues igual No sé A lo mejor se buggeó en el capítulo O algo O mejor Nada Vaya mierda Pues a mí no me la ha tragao Se me ha tragado Se ha tragado la mía Se ha tragado la mía La ha dado tú Y se ha tragado mi moneda Se ha tragado la mía Ah, claro Es que cada moneda Son tres usos Vale, vale, vale Que no Que se ha tragado mi moneda Por eso todavía está usando la tuya Que yo tenía tres Y se ha tragado las dos Que me quedaban Lol Alucino Pues a mí la mía no se la traga Alucino Se ha tragado mi moneda Todavía sigo teniendo la mía O sea, le he dado dos veces ya Nada La bandera de España Da al revés Da al revés A menos no va a tocar A mí todavía Yo sigo teniendo mi moneda No entiendo Esto me huele a victoria Que no se me gasta Guioman Nada Voy yo a menos Menos tantas monedas Porque Hombre Toma Dos monedas Más monedas Y las flechas estas nuevas Y poción de velocidad Te quiero que ya las has cogido tú Sí No, las has cogido tú Pues yo no tengo ninguna flecha Ah, sí, sí que las tengo Sí Eh, poción de velocidad No se me gasta Te estás gastando mi moneda Otra vez Me estás dando las monedas a mí Pero se gastan O sea, mirad Vale Yo lo toco Dale Al carajo Se ha gastado mi moneda Es como que ¿Cuántas te quedan? Ya ninguna Pero a ti no se te gasta Es como si me la quitase a mí No te voy a dar las mías Sabes que podemos darlas infinitamente Aquí nos quedamos Nos pasamos el juego Así Ya está Te vas a convertir en un ludópata Este paso No coño Joder Una más y ya está ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Esta ya está Esta ya está Y el hombre prodigio O si no, hasta que nos vuelva a tocar algo Ya Se acabó Venga, va Una más Una más Una más Toludo Venga, está ya la última Toludo Para Guarda la moneda en el cofre Y cada vez que vengamos La esa tuya Que a ti no se te gasta ¿Sabes? Uy Va, venga, vámonos Porque ahora no venga otra más Ahora sí que se me ha gastado Tira para la Tira para casa ya, eh Te veo ahí remolón Yendo lentito ¿Qué estoy pensando? Vamos a ir al sitio No a casa Vamos al sitio O subimos Mira arriba lo que hay Si hay un golem de hierro ¿Pero cuánto llevamos de vídeo? O 21 No, ya no podemos Porque 21 Como vayamos ya se nos cuelan los 30 y algo Pues eso Por eso lo decía Sí ¿Qué te pasa a ti, puto pollo de mierda? Me cago en Dios Voy a poner Esto aquí Pollo Pues puedo Pollo Qué penita Yo que quería ir Pero es que ¿Tú has visto el golem que hay ahí arriba, tío? Sí ¿Qué coño? Pollo, vete a cagar, coño Persiguiendo un puto pollo Tú lo ves normal ¡Que me empuja! ¡Que el pollo me empuja! Creepy Mírame ¿Qué pasa? ¿No voy un poquito follado? Sí La espada, chaval Las botas La espada Te la paso Guardame un momento esto ¿Me devuelves la espada así y te la paso? Espera Ah ¿Qué es eso? ¿Velocidad? ¡Te ha dado velocidad mi flecha! ¡Piu! ¡Lol, qué guapo! Mira, 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 mira Pero me la devuelves, ¿eh? A ver Tú mírala Sí, sí, tranquilo Se la quiero coger ¡La cámara! Tú cierra las puertas Cierra las puertas Que veo que me Quiero hacer una cosa Quiero hacer una cosa Un cofre para guardar todo Lo siento Sé que es una gilipolle Pero quiero hacerlo ¿Qué va a hacer? Espera, espera, espera Te tengo que dar la espada, ¿eh? Tú tienes que coger una flecha Yo estoy teniendo velocidad No se me acaba Espera Se quedan cero Espera, dejé tu... Dejé tu espada en el cofre Cógela ¿Qué quieres hacer? A ver Cuando yo te diga ya Dame un flechazo con eso Espera Espera Que me te voy a quitar la flecha Es normal Y que si no te voy a dar a comer ¿Dónde está? Dame ¿Qué me haces? No corro No Es que Tiene que ser con la espada Si no, no mola Pues que entonces Te manda la espada Toma por culo ¡Carónimo! Y mira Y mira para arriba En plan ¿Qué coño he hecho? Es que quería hacerlo con la otra Porque iba todo más Iba más follado ¿Sabes? Y en plan Iba a ser en plan No sé Más gracioso No sé Tenía que hacerlo Me sentía poderoso Toma anda Pues bueno señores Lo vamos a ir dejando ya Por aquí Al próximo Vamos al golem ¿Cogiste tu espada? Sí, la tengo Porque es mi arco Pásame tu ¿Mi qué? Mi arco Te lo da Te lo tienes en la mano Ah, de verdad Así que Nada Aquí con mi escudito guapo guapo Y mis pantalones de ¿Y mi pisteria de adementión o qué? Adementión Nos vamos despidiendo Así que nada ¿Qué dices? Te he follado Chao Chao